¿Cuántos minutos de concentración y de conocimiento de nuestras reglas y de trabajo en el equipo? Hace que estemos más fluidos, que estemos más alegres en el campo y sobre todo que estemos más sólidos en defensa. Sí, además, yo creo que lo importante es que por experiencia un poco que tenemos del año pasado, hay que esperar un poco al final. Yo creo que ahora en un principio perder fuera de casa es algo que entra dentro de la lógica, quizá nos hubiera gustado perder de menos, pero que los partidos de casa son vitales, sobre todo cuando quieres que el equipo esté en la lucha por entrar en un playoff. Con mucha paciencia, porque como tú dices, el grupo está muy loco y cualquier victoria o dos victorias consecutivas te meten en el grupo de cabeza, así que hay que trabajar muy duro para sacar el partido de mañana. Bueno, creo que es mejor, yo creo que es un equipo más armado, con jugadoras algunas del año pasado que ya tienen experiencia en Euroliga y que han fichado dos o tres jugadoras de muy buen nivel a nivel europeo, entre ellas una conocedora de nuestra casa, de nuestra afición como es Lucy Pascua. Gracias por ver el video.